Se jactaba justamente de manejar a alta velocidad. Lo que fue esta tragedia es realmente un anunciado, algo que iba a pasar. Ella pasó en rojo a toda velocidad, este hombre venía en moto y lo mató, 36 años tenía. ¿Quién es la Toretto Martín? Bueno, como vos decías, Mariana se llama Felicita Albite, tiene 20 años. Y perdón los exabruptos, Mariana, que voy a mencionar ahora, que voy a decir ahora, pero este es el ejemplo más claro de cómo alguna parte de la justicia del Estado se caga en las víctimas y se caga en la familia de las víctimas. Porque cuando vos hablás con la familia de Rubén Armand y le mostrás la foto de esta chica y le mostrás el video y les tenés que decir, está libre porque es un homicidio culposo de no sé qué, porque el artículo no sé cuánto hace que lo espere el juicio en la casa. Te miran y te dicen, pero ¿cómo? Si mi familiar estaba yendo a laburar, estaba en la moto, pasó en verde, iba a una velocidad normal y viene una mujer manejando un auto que no era el de ella, a alta velocidad, más de 120 kilómetros por hora, en una avenida, pasa en rojo, y ahora lo vamos a ver en detenimiento en el video. ¿Cómo va a pasar en rojo? Flagrantemente en rojo. Ni siquiera es que estaba cambiando, flagrantemente en rojo. No es que no llegó a frenar, o sea... Lo pasa por arriba y ni siquiera está preso un ratito y se va a la casa como si nada. Es porque no les importan las víctimas, no les importa la familia. Vos hablás con el fiscal o con los jueces y te dicen, no, lo que pasa es que mire, acá el artículo, vaya a hablar con el Congreso, dice, porque acá el artículo dice que puede ir a la casa. Y yo no sé de quién es la culpa, pero lo que sabemos es que hay una mujer que mató a una persona, porque la mató a esa persona, por más de que la familia diga, no, en realidad fue un accidente, no fue un accidente, la mató y está en la casa. Como si nada, con familiares que en este momento le están diciendo, no fue culpa tuya. ¿Iba alcoholizada ella? No quedó comprobado que haya ido alcoholizada, pero sí, va a alta velocidad, más de, por lo que se ve en el video, más de 120 kilómetros por hora, seguro, y por ahí me estoy quedando corto, en una avenida. Y lo más importante, y ahora lo vamos a poder ver con detalle en el video, es que se ve claramente cómo pasa el semáforo a rojo. ¿Sabes lo que llama la atención? ¿Cómo pasa algo a ella? Nada, mirá, acá lo tenés, mirá. Es como si hubiera venido ya planeando pasarlo, ¿no? Porque venía a una velocidad muy alta y no intentó se entrenar. Sin importarle absolutamente nada. Perdón, María, nada más. ¿Y está corriendo una picada o algo? Probablemente, pero mirá, si lo podemos frenar ahí, si lo podemos frenar ahí, el semáforo ya está en rojo, pero está claramente en rojo, no es que es justo. Es amarillo, no. De verde, amarillo y... No, no, está claramente en rojo. Fíjense, el auto que va a venir de donde marca la flechita roja y la moto que va a venir de donde marca la otra flecha roja. Y van a ver cómo... ¡Ay, Dios! Lo pasa literalmente por arriba. Lo saca volando. Sí, sí, es brutal. Con el semáforo en rojo. ¿Cómo me pueden explicar o quién puede explicar que esto no tenga a priori ninguna consecuencia inmediata? Ninguna consecuencia inmediata. Más allá de que ahora van a salir todos a decir que la cárcel es la excepción y todo lo que ustedes quieran, pero una mujer así tiene que tener una reprimenda. No puede estar en la casa. Sobre todo con los antecedentes, ¿no? Que ya se jactaba justamente de andar a tanta velocidad. Hay dos elementos de la conducción temeraria, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, pero digo acá, el problema es confundir sanción. Sí. Porque la cárcel no está para castigar a la gente. La cárcel está para proteger a la sociedad de asesinos como esta chica. Para protegerla, para proteger a toda la sociedad. No es una sanción. La sanción es el ojo por ojo... Me imagino que por lo menos está inhabilitada para manejar, ¿no? No, bueno, ni hablar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es fantoso. No lo sé. Hay un problema, no es que la justicia... Pero, ¿qué más tiene que suceder o qué más tenemos que ver para que esto sea realmente...? Sobre todo porque es un ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, para todos los chicos que quizás eran sus seguidores en las redes y que aplaudían a la Toretto, como se hacía llamar, bueno, que sepan que cuando uno hace algo tiene consecuencias. Y esto tuvo una consecuencia patada. Pero cuando vos te vanagloriás en las redes sociales, que sos esto, que sos la Toretto, que es el personaje de la película Rápido y Furioso, que te gusta hacerlo, decís que... A ver, ella en el posteo lo que dice es, cada vez que veo un auto al lado mío, entiendo que quiere correr conmigo. Entonces le corro una picada ficticia. Por eso te preguntaba si quizás ella venía corriendo. Tampoco vimos un auto viniendo atrás, ¿no? Mirá, acá está la publicación. No justificaría nada, ¿no? A miedo. Solamente para entender por qué venía esa velocidad. Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante. Ese quiere correr, lo traduzco en el lenguaje de las personas normales. Ella ve a un auto al lado que acelera y dice... Y lo pistea, ¿no? Ese quiere correr. Y lo pistea como una picada imaginaria. Y me hago la Toretto. Lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Pero esta vez terminó muy mal, porque mató a una persona. Y después vas a escuchar en un rato, Mariana, un audio de la hermana de ella, donde da una explicación, como si estuviese hablando la hermana. O sea, la felicitas. Dice, no, mi hermana me dijo que en realidad no pasó en rojo, no sé qué. Y por más de que todo el mundo le diga que ella no tuvo la culpa, se siente culpable igual. Por supuesto que se tiene... Es que lo de esa. Pero más bien que se tiene que sentir culpable. Y no sé que no tiene la culpa porque tiene toda la culpa. A ver, la tipificación de la conducción temeraria se da acá. Porque vos tenés una conducción interreglamentaria, va a un exceso de velocidad por encima de los 30 kilómetros de la permitida, y además pasa el semáforo en rojo. Es decir que le podés aplicar el 84 bis que fue reformado a instancia de las Madres del Dolor. Allí estuvo, Isabel Sánchez. Dolo eventual. De 3 a 6 años. Eso es como homicidio culposo, conducción temeraria. Culpa grave, claro. Ahora, la pregunta es, si acá no hubo un homicidio simple con dolo eventual. Es discutible, te lo van a discutir los tribunales, pero también lo que hay que discutir es si una persona conduce de manera temeraria, no tendría que ir presa desde el primer minuto y esperar el juicio presa. Claro. Esa es la pregunta, pero ahí no es el código penal, es el código procesal. Porque, perdón, si vos venís a una velocidad normal y estás pasando en verde el semáforo, te distrajiste y tuviste, ahí sí, un accidente... Bueno, eso es otra cosa. No te funcionó el freno. Te distrajiste mirando el celular. Eso es otra cosa. Yo no dije mirando el celular. No, 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 es que me distraje. No dije mirando el celular. Te distrajiste. Puede ser que pase que te distraigas, que no veas. Puede pasar. Pero esta chica lo estaba buscando. Pero esto no es. Esta chica lo estaba buscando. Tu abre lo paper. 12 Aguile, tu abre lo Gilbert. Ya será escuché. Puntada y